Ronda, ronda mi querida, ronda, ronda perfumada Ronda, ronda como yo te tuve, como yo te amaba Ronda, ronda, dame tu pelo, dame tu labio que es una montaña Ronda, ronda, ronda perfumada Rosa, ronda, ronda perfumada 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 Donde yo me enamoré De esa cara un toitón Rosa, rosa mi querida, rosa, rosa perfumada Rosa, rosa, como yo te estuve, como yo te amaba Rosa, rosa, dame tu pelo, dame tu labio, que es una montaña Rosa, 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 rosa perfumada Rosa, 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 rosa perfumada Rosa, 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 rosa perfumada Rosa, rosa, rosa perfumada Rosa, rosa perfumada Rosa, rosa perfumada Gracias.